En el día de hoy vamos a hablar de la película Super Intelligence que es la nueva película de Melissa McCarty con su esposo Ben Falcon que es una película que se distribuyó por HBO Max, ya sabe la plataforma de Warner Bros y HBO La sinopsis sería, el personaje de Melissa McCarty va a estar a prueba con la primera inteligencia artificial en la que tendrá que hacer unos exámenes para ver si esta inteligencia artificial va o no va a dominar el mundo Tengo que decir que esta película personalmente no me llamaba mucho la atención porque Melissa McCarty es muy extraño Es un caso extraño de actriz que lo personal se me hace como que la Adam Sandel femenina porque sinceramente cuando esté en dramas o cuando le dan muy buenos papeles, ella lo hace muy bien sinceramente pero cuando su esposa les escribe o algo de sus amigos está con ella, sinceramente no me gusta bastante Tengo que decir que esta película Ben Falcon creo que se ha superado, no digo que de la forma buena sino que creo que Superintelligence es una película bastante sosa, bastante vacía, que no tiene ninguna inteligencia para nada y que obviamente para mí esta es la peor película que han hecho esta dupla de esposos bueno, estos esposos, sinceramente no creo que esté de lo peor del año porque he visto peores pero sinceramente siento que esta película no tiene nada que decir, o sea es una película super vacía que en sí el concepto está interesante dentro de los puntos positivos porque obviamente hemos visto películas que ya la inteligencia artificial va a dominar el mundo o no o que sea así, pero esto es un poco como de comedia que lo personal sí me ha llamado por toda la atención junto al que tengo que decir que voy a decir Henry, se me parece un poco destacable ese tipo para mí nunca va a estar mal en lo que sea, estuve en la nueva versión de Chucky estuve en Atlanta, estuve en el Spider-Man con el padre de Maxi Morales y para mí ese tipo nunca va a estar mal en ninguna película, aunque sea buena o mala y tengo que decir que él mínimo tiene algo de carisma junto a Melissa McCarthy que lo personal, no digo que sea de las peores actuaciones que haya hecho en la historia para ella pero sinceramente se nota de que no le he hecho ganas, eso es técnicamente la película o sea, lo malo, no se echan ganas para nadie en esta película se caen los chistes super fácil, ellas saben caerse en hacer chistes o cosas así que sinceramente se me hace como que muy ridículo y para ser una película que tiene que ver con una inteligencia artificial yo creo que hubiera hecho un poquito más inteligente o sea, obviamente puedes continuar con lo romanticismo, con la comedia y todo eso creo que mínimamente las decisiones tanto de inteligencia artificial como del personaje de Melissa McCarthy junto a los chistes hubieran sido graciosos o hubieran sido inteligentes pero no, se van un poquito a lo fácil, a lo slapstick, a lo ridículo como uno como de trajes o lo que sea que sinceramente no sentí nada o sea, hasta la relación que tiene con el personaje de Bobby, cabrón bueno, tengo que decir que ese tipo, o sea nada, o sea, sinceramente no sentí nada por ver esa película junto con James Corden que para mí no me gusta, ya lo tengo que decir a mí no me gusta James Corden y a mí López Nalá que cobra voz sin la inteligencia artificial tampoco me gustó, no digo que él tiene la culpa porque obviamente es el guión seamos sinceros, es el guión que sinceramente pues no y tengo que decir que la dirección de Ben Falcone se nota que ya no le tiene ganas al señor o sea, sé que es su esposa y todo y obviamente va a ser divertido dirigirla y todo eso pero sinceramente que mínimo lo haga y una intención de hacerlo bien una intención de al menos tener unos buenos encuadres ni mínimo dirigirla bien para que se mire beneficiada pero ya desde Tami o la anterior película de la vida, de la fiesta que es cuando Melissa McCorte tiene que ir a la universidad y todo eso es cuando se nota que ya el tipo no sabe dirigir todo lo que puede ser comedia o sea, puede causar risa o lo que sea pero personalmente no sé por qué trabajan juntos o sea, se entiende que son esposos pero ya llega un momento en que Melissa McCorte ya está tan dañada en la imagen, por las actividades que hacen yo creo que desde Ghost Passers la versión femenina que para mí no se me hizo tan mala como mucha gente dice pero obviamente es olvidable que sinceramente pienso que yo si fuera Melissa McCorte yo no me estaría juntando con él bastante porque ahí es cuando la perjudica aún más o sea, es cuando le señala que todas las críticas que dicen es una pésima actriz, no da risa y todo eso yo creo que es cuando está con él porque vemos películas con Paul Fee como Bright Mates que estuvo adornada en el Oscar por una película de comedia Dios santo que estuvo en Spy que estuvo adornada en los Globos de Oro y casi estuvo adornada en los Oscars también que fue muy graciosa en esa película o como digo, Casa Fantasmas que en sí no estuvo mal ella o sea, fue edición desde el guión y que obviamente era una película PG-13 pero que mínimo tenía algunos chisticitos algunas cosas interesantes para resaltar ella pero aquí como ve Falcón que es técnicamente su esposo no tiene nada o sea, personalmente yo si fuera Melissa McCorte o digo, yo ya me alejaría de él o sea, tal vez le produciría sus películas y todo eso pero que yo actuara no, o sea yo no estaría así en esos términos y otra cosa que tengo que decir que para mí todo esto es lo de el análisis de ver si va a dominar el mundo se me hace muy desperdicio porque sinceramente no hay una pizca de creatividad es una película muy cliché es muy básica en todo no siento como que el director y el guionista porque son diferentes tengan algo que decir sobre esto y sinceramente yo lo personal si fuera Warner Bros. o HBO Max no lo hubiera lanzado en el estreno de mi plataforma en el año del estreno lo hubiera esperado unos años mínimo para tener un montón de programas películas lo que sea para que no se me vea tan afectado porque obviamente si una persona mira esta película puede decir oh no, que horror en conclusión Super Inteligente es una película bastante mala que Melissa McCorte y Brian Steven Henry pueden salvar con la careza que mínimo tienen mutuamente James Corden como la inteligencia artificial no tiene la culpa a él es el guion y la dirección de Ben Falcón junto a algún guionzoso hace que esta película sea tan olvidable que una persona inteligente no se sienta tal cual ya saben que hacen si les gustó dale like si les gustó dale like no pasa nada es totalmente gratis que les parecía la película buena mala yo exageré de lo peor del año de lo mejor seguí en las redes sociales tanto Facebook Twitter Instagram y suscribirse y activar el campanita para ver más videos chao y activar el campanita y activar el campanita y activar el campanita